2 ecuaciones anoten ecuaciones cuadráticas contenido oficial para colegio militar es namil anapol fates y polmc para todos esa también vamos con el ejercicio 1 miren esta vez vamos a tocar lo que es la discriminante pero discriminante cuando las raíces son iguales y que es la discriminante alguien dirá por ahí discriminante de que está hablando el profesor mire la discriminante todos conocen lo que es la ecuación la fórmula general de la ecuación cuadrática no es cierto entonces partimos de ahí para que les muestre la discriminante la fórmula dice menos b menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 a por c esta es la fórmula general de la ecuación cuadrática ecuación canónica también le dicen sobre 2a entonces cuando decimos discriminante estamos hablando de la parte de la parte subradical el que se encuentra dentro de la raíz eso se llama la discriminante comprendido discriminante anapol fates y pol cuidado teoría discriminante la discriminante también se simboliza con una especie de triángulo símbolo delta discriminante delta ya parece un triángulo listo con esa aclaración comenzamos damas y caballeros comenzamos dice el primer ejercicio de esta noche la tienda calcular ca mire calcular ca para que las raíces raíces reales sean iguales primer caso raíces iguales estamos haciendo el primer caso es esto van a tomar en cuenta raíces iguales raíces iguales cuando dices raíces iguales vamos a utilizar la siguiente fórmula miren raíces iguales la siguiente fórmula la siguiente fórmula la fórmula dice para que las raíces sean iguales la discriminante discriminante símbolo delta no discriminante tiene que ser igual a 0 discriminante ya saben que significa discriminante también puso un poquito mal comprendido estamos comprendiendo sebastián cuando escuchamos en el problema calcular ca para que las raíces reales sean iguales entonces trabajamos con la discriminante igual a 0 muy bien y que es la partimos de la discriminante pero antes este es el ejercicio tal vez voy a aumentar de tamaño un poquitín mire atienda antes de calcular discriminante igual a 0 voy a calcular los valores de a b c cuál es el valor de a el valor de a es igual el coeficiente de x cuadrado es a coeficiente es el número que le acompaña aquí no hay ningún número se sobreentiende que hay un 1 positivo ahí está el 1 positivo el coeficiente de x cuadrado ese se llama a el coeficiente de b el coeficiente de b es igual es el valor de b es el coeficiente de x elevado a 1 miren su coeficiente es positivo k entonces k ponemos positivo no es necesario positivo y c y c es el término el número o letra que no tiene x miren x x 9 positivo listo ahora sí agarramos la fórmula y decimos discriminante es igual a 0 para que las raíces sean iguales para que las raíces sean iguales la discriminante tiene que ser 0 pero ojo discriminante cuál es b cuadrado b cuadrado menos 4 ac es igual a 0 ahí está la discriminante b cuánto vale b miren b vale el valor de b es k anotamos k al cuadrado menos 4 anotamos no más 4 a abro paréntesis a cuánto vale aquí está miren el valor de a es 1 1 cierro paréntesis abro paréntesis c c cuánto vale el valor de c es 9 positivo entre paréntesis 9 positivo igual a 0 una simple multiplicación siempre que en un ejercicio esté presente los paréntesis todo eso multiplicamos k no podemos hacer nada k cuadrado miren aquí menos por más menos por más menos 4 por 1 es 4 por 9 36 36 igual a 0 comprendido la misión es k se queda k la misión es k que queremos k queremos k al cuadrado queda igual está con menos 36 al segundo miembro cambiado de signo con positivo 36 el exponente cuadrado pasa al otro miembro como raíz cuadrada despejamos entonces k será igual el exponente cuadrado al siguiente miembro como raíz cuadrada entonces raíz cuadrada de 36 la raíz cuadrada de 36 es 6 pero todo resultado de una raíz cuadrada o par siempre tiene dos signos más y menos eso que quiere decir que una raíz la una raíz va a ser con el 6 positivo y otra y y este símbolo significa y escuchaba el profe conjunción disyunción igual estamos en matemática y significa está uniendo es conjunción ya símbolo de conjunción cuidado aritmética y k también vale menos 6 ahí está dos resultados dos valores de k eso es lo que nos pide dos valores de k en algunos casos solamente va a ser un valor y como en este va a haber dos y en ocasiones incluso hasta tres resuelto el ejercicio es menos 6 y más 6 los resultados buscados comprendido sebastián me has entendido jocelyn franco vamos con el segundo ejemplo que es similar mire calcular k siempre tienen que identificar la misión hay que saber leer bien calcular k esta es la misión misión pondremos en un con un signo de interrogación ya calcular k para que la siguiente ecuación posea dos raíces iguales reales dices reales iguales algunos dicen iguales no más si no es real es lo mismo miren raíces iguales ah miren raíces iguales es lo que hemos hecho raíces iguales tenemos esta palabra mágica raíces iguales van a subrayar cuando dices raíces iguales dijimos que vamos a trabajar con la discriminante no discriminante y que dice la discriminante raíces iguales fórmula dice delta 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 no o discriminante directamente si quieren delta tiene que ser igual a cero fórmula anótense cuando las raíces tienen que ser iguales la fórmula delta tiene que ser cero para delta tenemos que identificar primero los valores de abc abc sebastián abc franco abc jocelyn cual es el valor de a anotemos el valor de a cual será el valor de b cualcito será y el valor de c cual será el valor de c miren atiendan el coeficiente de x cuadrado coeficiente son los números que acompañan a las variables aquí no hay pero se sobreentiende que es uno positivo ese más uno anotamos ahí ahí está a el coeficiente de x es menos seis de b b no necesitamos el valor de b el valor de b es el coeficiente de x a la uno entonces es menos seis menos seis y c es de los tres el que no tiene letra el que no tiene la letra x k es c k miren menos seis aquí está menos seis el valor de b ahora sí anotemos desde la fórmula para que las raíces sean iguales nuestra fórmula dice la discriminante discriminante tiene que ser igual a cero comprendido hasta ahí eso es la fórmula ahora pero la discriminante cuál es profe ahí está en la discriminante b al cuadrado menos cuatro a por c igual a cero ahí hemos emplazado ahora se emplazamos valores b ¿cuánto vale? el valor de b es menos seis menos seis cuidado con anotar así nomás está mal se anotan así cuando es tiene su exponente siempre entre paréntesis menos seis al cuadrado porque b equivale a menos seis menos cuatro abro paréntesis el valor de a el valor de a es uno uno cierro paréntesis abro paréntesis para c ¿cuánto vale c? el valor de c es k k cierro paréntesis igual a c ¡listo! ahora desarrollamos siempre en un ejercicio cualquiera miramos la operación buscamos potencia aquí hay una potencia fíjese potencia desarrollamos esa potencia todo número negativo Sebastián no te olvides negativo elevado a un exponente par el dos es par se vuelve positivo positivo negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo matías seis al cuadrado treinta y seis cuidado doce me digan seis por dos doce no es así seis elevado al cuadrado treinta y seis positivo menos por más menos por más menos cuatro por uno cuatro por k cuatro k cuatro k igual a c igual a c anapol fatesipol col mil emcia esna mil cuidado quiere el valor de k ahí está la expresión de k entonces anotemos menos cuatro k es igual está con positivo treinta y seis al otro miembro negativo treinta y seis ahí está queremos el valor de k es una parejita juntito entonces k se separa de menos cuatro menos cuatro como multiplica al otro miembro a dividir menos treinta y seis sobre menos cuatro k va a ser igual negativo con negativo simplificamos treinta y seis dividido entre cuatro nueve ahí está los ejercicios mire el valor de nueve listo comprendido primer caso de determinantes franco has entendido franco a ver no entendí el franco no entendí eso es franco muy bien ahí está uno ustedes reglamos saque capturita de todas maneras los voy a mandar en pdf y también los apuntes al grupo lo que estamos haciendo esto ya así que trate de concentrarse y en sus casas resuelven los mismos ejercicios vamos con el siguiente caso de discriminante a la una a las dos a las tres y que es el siguiente caso que dice calcular k para que la suma de las raíces sea diez la misión también es calcular el valor de k para que miren k voy a poner un signo de interrogación esa es la misión para que para que la suma de las raíces esta es la clave palabra clave suma de las raíces cuando me habla de suma de las raíces cuando me habla de suma de las raíces me está hablando de una fórmula que vamos a utilizar enseguida mire si les voy a anotar la fórmula la fórmula dice suma de las raíces raíces se dice a las respuestas a las soluciones que puede tener esta ecuación cuadrática a eso se dice raíces listo entonces diremos raíces manejamos como x sub 1 x sub 1 primera raíz más más la segunda raíz toda la vida señores es igual a menos b sobre a para tener mucho cuidado suma de las raíces entendido menos b sobre a menos b sobre a fórmula anoten anoten cuando utilizamos esta fórmula cuando el enunciado dice suma de las raíces sea nuestra suma de las raíces suma de las raíces x sub 1 más x2 sub 2 es igual a menos b sobre a listo partimos mire hay que identificar lo mismo a cuánto vale b cuántito será y c cuánto va a ser entendido a cuánto vale miren el coeficiente de x cuadrado es a es 1 b el coeficiente de x se llama b pero ahora miren el coeficiente de la variable x que es es menos 2k menos 2k comprendido no siempre es un numerito miren ni una letra sueltita hay datos es una parejita pero con el signo c es el término que no tiene la variable x en este caso 21 es positivo ahí está comprendido jocelyn si muy bien vamos con el siguiente ejercicio siguiente continuamos con la fórmula anotemos la fórmula la fórmula dice x sub 1 primera raíz suma de las raíces más x sub 2 x sub 2 es igual a menos b sobre c ahora dice también aquí para que la suma de las raíces sea 10 ese 10 x sub 1 más x 2 es 10 x sub 1 más x sub 2 es 10 suma suma x sub 1 más x sub 2 vale 10 entendido igual menos anota b cuánto vale miren el valor de b está ahí menos 2k sebastián b es igual a negativo 2k sobre c c vale 21 sobre 21 mire que fácil chiquilladas ahora hay que despejar k este 21 que divide al otro miembro a multiplicar a multiplicar con su mismo signo será así 10 por 21 es igual a menos 2k así va a ser 10 por 21 la multiplicación a veces escuela naval es una mil sin calculadora les pide col mil también sin calculadora en la anapos batecipol ha habido un año también que sin calculadora entonces sin calculadora es fácil miren 1 por 21 21 mire 1 por 21 21 y hay un 0 que no estoy tomando en cuenta se lo devuelvo al final ya está 210 eso es menos 2k necesitamos k menos 2k al primer miembro cambiado de signo pueden traer 2k positivo y 210 al otro lado cambiado de signo menos 210 el valor de k nos pide k cuantito es k un despeje sebastián ese 2 como va a ir al otro miembro sebastián a dividir eso es consumir a dividir a dividir muchas gracias a dividir sobre este 2 que multiplica a dividir entonces el valor de k fíjense que facilito no francó tan fácil había sido no francó el valor de k es negativo 105 sí no listo resuelto el ejercicio y me van a controlar siempre a veces yo cambio aquí sin motivo puedo decir 10 y anotar otra cosa siempre me van a verificar la suma de las raíces es 10 por eso he anotado 10 10 10 vamos con el siguiente ejercicio todavía no copian todavía no saquen captura todavía no saquen captura vamos con el siguiente ejercicio dice también 10 pura coincidencia que es 10 hallar m si la suma de las raíces de la ecuación es 10 es 6 es 20 es distinto pura coincidencia que esta vez igual en los dos 10 donde donde partimos hemos dicho adelántense por favor ustedes a resolver en sus cuadernitos hallar m esa es la incógnita ahora me pide encontrar el valor de m si la suma de esa ecuación fíjese la palabra mágica franco jocelyn o jessica creo que es miren si la suma de esa ecuación cuando dice suma de esa ecuación manejamos la siguiente fórmula la siguiente fórmula vamos a volver a anotar la fórmula la fórmula ahí está la fórmula suma de esa ecuación x sub 1 miren más suma de esa ecuación x sub 2 siempre va a ser a menos b sobre a comprendido señores esta es la fórmula que utilizamos cuando dice suma de esa ecuación ahí está al ataque al ataque para eso necesito calcular el valor de a b c a vale miren el valor de a cuánto ya es x cuadrado todo esto equivale a m menos 2 m menos 2 punto y coma b cuánto vale b b es igual miren todo esto es el valor de b de la x sub 1 pero este menos ya voy a multiplicar ya sin paréntesis para que no manejemos el paréntesis multiplicamos menos por más menos m menos por más menos 5 así lo van a volver más recomendable es así punto y coma ahora me toca c cuánto es el valor de c c cuántito vale miren 8 positivo 8 positivo anotemos 8 positivo qué tal señores eso es difícil para nada partimos de la fórmula la suma de raíces x sub 1 más x sub 2 siempre es igual a menos b sobre c esa es la fórmula pero la suma de las raíces suma de las raíces cuánto es dice es 10 entonces en lugar de x más 1 y x más 2 anotamos 10 10 10 10 10 listo 10 esto es igual a negativo b b cuánto vale menos m menos 5 ahora pero dice menos abro paréntesis porque menos de la fórmula menos b b vale menos m menos m menos 5 ahí está sobre sobre c c vale 8 que tal señores que tal fácil no este 8 que divide al otro miembro a multiplicar 10 por 8 80 80 va a ser es igual multiplico signo para que desaparezca el paréntesis menos por menos menos por menos más m menos por menos más 5 más 5 que tal fácil miren m más 5 está sumando al otro lado mandaremos a estar será 80 menos 5 ese es el valor de m 80 80 menos 5 75 igual a m ahí lo pueden dejar ya está resuelto miren m es igual a 75 leemos de izquierda a derecha pero algunos quieren convulsionar no están acostumbrados a ver de esta manera entonces voltean nomás al voltear no necesariamente cambia de signo m igual a 75 cualquiera de las dos opciones es lo mismo listo resuelto el ejercicio suma de raíces comprendido la suma de raíces si no muy bien vamos con el siguiente ejercicio siguiente ejercicio siguiente aquí está veamos otro caso cuando ya tenemos cuando nos pide o nos da como dato producto de raíces producto es multiplicación mire atienda hallarca k es la incógnita k es la incógnita hallarca para que fíjese para que el producto cuando dice producto te vamos a mandar un cachitín cuando dice producto vamos a manejar la siguiente fórmula ahorita voy a anotar la fórmula ya miren para que el producto se los estoy marcando cuidado con no acordarse producto de las raíces cuando dice producto de las raíces vamos a manejar la siguiente fórmula la fórmula siguiente ahí está la fórmula siguiente producto de raíces producto de raíces ahí está la fórmula que vamos a manejar producto quiere decir multiplicación entonces manejaremos x sub 1 por x sub 2 va a ser igual x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a c sobre a fórmula entendido fórmula c sobre a no se olvide de esa forma comenzamos también identificando los valores que necesitamos a cuantito vale a ya está más claro no mire suavito hemos empezado y ahora no se van a perder a el valor de a a rojo quiero anotar y no quiere ahora si el valor de a es igual mire a el coeficiente de x cuadrado es k menos 2 eso vale a k menos 2 cuanto vale b tal vez así puedo anotar también b cuantito vale el coeficiente de x es b miren negativo 21 negativo 21 y cuanto vale c c cuanto vale el c miren es el término que no tiene la letra x 10k positivo 10k comprendí ahora si a la fórmula dice la fórmula x sub 1 por x sub 2 pueden ir trabajando los que ya han entendido y en su cuadernito y me esperan x sub 1 por x sub 2 todavía no estoy anotando x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a esa es la fórmula x sub 1 y por x sub 2 miren producto de las raíces sea 20 20 entonces producto la multiplicación de las raíces es 20 anotemos 20 20 ahí está el 20 ahí está el 20 es igual c c vale 10k 10k sobre a a es k menos 2 k menos 2 que tal que tal que tal fácil ahora multiplicamos cruzadito siempre cruzadito para linealizar así cruzadito para linealizar cruzadito 20 por k 20k 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 más por menos menos 20 por 2 40 40 ahí está igual a 10k les explicaré un artificio matemático miren para apuresurar termina en 0 termina en 0 termina en 0 como los 3 terminan en 0 anulamos los 0 chao 0 chao 0 chao 0 ya y que me queda solamente así 2k menos menos 4 menos 4 sin el 0 igual a 1 un k k nomás se anota el 1 se sobreentiende ahí está necesitamos el valor de k 2k está con más k al primer miembro menos k igual está con menos 4 al segundo miembro positivo 4 signos distintos es esta signo del número mayor positivo 2 menos 1 un k es igual a 4 ahí está la respuesta mire solución ahora también pudieran haber resuelto de la siguiente manera sin simplificar mire sin simplificar fíjese opción 2 algunos al simplificar quieren complicarse es lo mismo menos 40 igual a 10k ya está k necesitamos 20k al primer miembro 10 con el signo cambiado negativo 10 menos 10k igual negativo 40 al segundo miembro positivo 40 positivo 40 seguimos seguimos positivo 40 no quiere anotar a ver esperen está lento ya 40 y aquí vamos a aceptar 20 menos 10 va a ser 10 también pues no 20 menos 10 que facilito señores postulantes a militares y policiales así es el trabajo ya estamos con los prospectos creo ya también así que tienen que agarrar el hilo 40 positivo 20 menos 10 10k 10k igual a 40 mire k es igual 40 10 que multiplica a dividir a dividir 10 entonces el valor de k va a ser igual 4 40 entre 10 o 0 con 0 anula 4 dividido entre 1 es 4 resuelto también opción 2 opción 1 ven ustedes eligen el más fácil vamos con el siguiente señores señores de la plana mayor vamos miren aquí está el ejercicio nos pide encontrar el valor de k también pide el valor de k vamos vamos anotando calcular k es la incógnita no calcular k ponen un signo de interrogación seguimos leyendo para que el producto de las raíces ah caray el profe ha dicho cuando dice producto de las raíces hay una fórmula hay una fórmula me ha dicho mi querido profesor y que ha dicho el querido profesor cual es la fórmula ahí está la fórmula a la vista de ustedes producto producto dice x sub 1 por x sub 2 siempre va a ser igual a c sobre a listo esta es nuestra fórmula la forma calculemos el valor de a b y c aquí está nuestro ejercicio miren a va a ser igual k menos 2 porque es coeficiente de x cuadrado k menos 2 k menos 2 k menos 2 k menos 2 b miren b aquí va a ser igual b coeficiente de x solamente negativo 5 5 negativo 5 y c independiente aquí es igual c es al que no tiene la letra x miren 2k positivo eso es c 2 2k ya está miren que tal que facilito choque fácil o difícil choque fácil pues partimos de la fórmula x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a sebastián nunca se olvide en la fórmula ahora dice para que el producto de las raíces sea 6 anoto x sub 1 por x sub 2 6 es igual c c vale 2k 2k sobre 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 a a vale k menos 2 k menos 2 listo señores ahora multiplicamos cruzadito para linealizar cruzadito 6 por k 6k más por menos menos 6 por 2 12 igual a 2k así de facilito seguimos necesitamos k 6k está está con más 2 al primer miembro menos 2k igual está con menos 12 término independiente al segundo miembro 12 positivo signos distintos estamos signos del número mayor positivo 6 menos 2 4k es igual a 12 k necesitamos es igual a 12 4 que multiplica al otro miembro a dividir k va a ser igual 12 dividido entre 4 3 ahí está el valor de k fácil ¿no? fíjense la discriminante producto de las raíces vamos con los siguientes casos saque capturita a la 1 a las 2 y a las 3 siguiente ejercicio siguiente 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 ahora vamos con este que dice discriminantes raíces simétricas calcular k me pide calcular k es otro caso miren calcular k cuidado se olviden calcular k para que las raíces sean simétricas raíces simétricas hay fórmula cuando dice raíces simétricas van a tener mucho cuidado simétricas comprendido están simétricas esta es la ecuación que vamos a laburar y vamos a aumentar de tamaño para que lo vean al decir raíces simétricas vamos a manejar la siguiente fórmula raíces simétricas quiere decir iguales ¿no? simétricas tenemos que x sub 1 parecido a la suma es x sub 1 más x sub 2 es igual a 0 cuando me dices raíces simétricas x sub 1 la suma de las raíces es igual a 0 fórmula ¿entendido? fórmula vamos calculando el valor de a a es igual ¿cuánto vale a? miren de x cuadrado 3 ¿cuánto vale b? b vale el valor de x sub coeficiente k positivo k positivo k positivo seguimos trabajando el valor de c es igual ¿qué más tenemos? miren menos 12 negativo 12 listo comenzamos de la fórmula x sub 1 ahí está la fórmula más x sub 2 toda la vida tiene que ser igual a 0 partimos de las raíces simétricas ahora ah caray pero x sub 1 más x sub 2 no sé de dónde voy a sacar ahora ¿qué hago? miren x sub 1 más x sub 2 vamos a recurrir a la fórmula de la suma ¿no? de la suma recurrimos a la suma de raíces suma dice parece ¿no? suma de raíces suma de raíces suma de raíces entendido y la suma de raíces que decía que x sub 1 más x sub 2 es igual a menos b sobre a eso nos dice ¿no? miren aquí está en la en los ejercicios aquí está x sub 1 más x 2 menos b sobre a entonces miren ¿cómo podemos ir arreglando nosotros para ya no sufrir más como especie de fórmula si quieren pueden manejar ya ustedes arregladito la nueva fórmula esta x sub 1 menos más x sub 2 menos b pueden manejar sobre a es igual a 0 esta fórmula es el que pueden utilizar para no estar juntando los dos ¿cuándo? cuando dice simétrica ¿entendido? cuando dice simétrica ya manejamos esa raíz entonces lo vamos a borrar esta pero esto es donde parte ya saben pero ya no van a estar razonando ustedes directamente dicen menos b menos b sobre a es igual a 0 nos emplazamos valores menos b b vale k sobre a a vale 3 es igual a 0 menos k queda igual 3 al otro lado a multiplicar 3 por 0 3 3 por 0 3 0 0 no puede haber negativo multiplicamos por menos 1 menos por menos más 1 por k k es igual 0 por 1 0 k vale 0 resuelto el ejercicio ¿entendido? vamos con el siguiente ejercicio aquí tenemos otrita para ir razonando también y trabajando nunca se olviden que tienen que esforzarse para lograr su objetivo señores no es fácil pero si se puede la incógnita calcular k ahora también dice si damos lectura para que las raíces las raíces sean simétricas cuando dices raíces simétricas simétricas ahí está simétricas tenemos ahora ya nuestra formulita arreglada ¿no? ya hemos arreglado la formulita para que no estén sufriendo ahí como unos principiantes entonces ya usaremos menos b sobre a igual a 0 listo con eso trabajamos calculamos el valor de a a cuantito vale coeficiente de x cuadrado 1 b cuanto vale b coeficiente de x k menos 7 k menos 7 y c coeficiente de c menos 25 negativo negativo listo a la fórmula menos b menos b sobre a es igual a 0 negativo mantenemos b ¿cuánto vale? b vale k pero miren k menos 7 si anotan así está mal si está mal cerca menos 7 como es negativo tiene que estar entre paréntesis sobre entendido choque estaré entendiendo sebastián franco adrián a ¿cuánto vale? 1 igual a 0 1 en el denominador se sobreentiende pero estoy anotando para que no se olviden 1 por 0 0 va a ser primero menos por más desaparecemos el paréntesis menos por más menos k menos k menos por menos más 7 igual 1 por 0 0 cuidado 1 que anoten cuidado cuidado seguimos menos k es igual está con más 7 menos 7 puedo multiplicar por menos 1 por menos 1 puedo multiplicar miren porque es negativo menos 1 para cambiar el valor de k para cambiar el valor de k menos por menos más k igual menos por menos más 7 ahí está el valor de k es 7 para que las raíces sean simétricas ¿comprendido? visto o no visto señores postulantes postulantes saquen capturita vamos saquen capturita vamos con el siguiente caso hemos hecho raíces simétricas siguiente caso tenemos las raíces recíprocas recíprocas raíces recíprocas anoten por favor raíces recíprocas ahí tenemos recíprocas también hay una formulita también hay una formulita para las raíces recíprocas dice la pregunta calcular k también me pide k esa es la 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 pregunta para que las raíces sean recíprocas esta es la clave entender la clave es eso por si acaso en la pregunta siempre hay que leer hay que entender después de resolver es fácil recíprocas mire recíprocas tenemos nuestra formulita alguien quiere preguntar algo creo por ahí todo claro si no vamos vamos hablen hablen ahora callen para siempre no quieren hablar que bonito de esto parte las raíces recíprocas x sub 1 por x sub 2 toda la vida 1 dice esta es la fórmula esta es la fórmula pero vamos a también deducir con ustedes para que no sufran como madres solteras del producto de raíces voy a anotar junto con el producto de raíces producto producto de raíces con el producto de raíces que es x sub 1 por x sub 2 es igual el producto de raíces es c sobre a c sobre a vamos a hacer un arreglo entendido c sobre a un arreglo que nos va a servir para trabajar de esto vamos a sacar nuestra nueva fórmula entonces anotaremos c sobre a va a ser igual siempre a 1 fórmula ya para ustedes nueva fórmula pero van a encontrar este que estoy poniendo primerito en sus formularios van a encontrar ese ahora vamos a trabajar con esta fórmula anótense con esa fórmula vamos a trabajar igual que el caso anterior ya está reglado aquí igual al ataque calculemos el valor de a a vale ya vamos a acabar paciencia de x cuadrado coeficiente k ve cuánto vale b es igual coeficiente de x menos 10 menos 10 c cuantito vale c c es el término independiente 3 positivo listo partimos de la fórmula nueva c sobre a recíproca es igual a 1 de esa fórmula partimos mire c cuánto vale 3 sobre a k eso es igual a 1 multiplico cruzadito 3 por 1 3 es igual k por 1 k ahí está ya hemos encontrado volteamos invertimos k es igual a 3 resuelto el ejercicio que tal damas y caballeros no con el aseglito de la fórmula esa formulita se van a guardar vamos con el siguiente lo mismo mire calcular k eso es lo que nos pide calcule k dice la misión aquí está nuestra ecuación decíproca vamos digo nuestra ecuación cuadrática esta es la ecuación cuadrática partimos de la fórmula para que las raíces dice sean decíprocas raíces decíprocas raíces decíprocas se marcan estoy marcando para que quede en sus mentes cuidado no estén pudiendo anotar decíprocas raíces decíprocas decíprocas cuando dice raíces decíprocas nueva fórmula para ustedes la fórmula simplemente es c sobre a pero igual a 1 esa va a ser la fórmula ya para ustedes arreglar arreglarita la fórmula ahora si partimos de la fórmula c a puestos faltan los valores a es igual k miren x cuadrado es k k positivo b es igual b es igual vamos con b es igual k miren cuando miren todo esto es b pero el negativo multiplicamos hemos dicho siempre menos por más menos k cuadrado menos por más menos 1 ya está mucho cuidado ya mucho cuidado ese menos no se nota voy a arreglar ahí está menos k menos 1 y c ¿cuánto vale? c es igual al independiente que solito está el 4 positivo así partimos de la fórmula c sobre a es igual a 1 c ¿cuánto vale? 4 sobre a k que fácil ¿no? igual a 1 miren a veces es así de sencillito cruzadito multiplicamos 4 por 1 aquí debajo 4 es igual k por 1 k ya está volteamos invertimos tenemos que el valor de k es igual a 4 para que las raíces sean recíprocas listo señores saque capturita a la 1 a las 2 y a las 3 así de fácil a ver vamos con el siguiente ejercicio un ejercicio más para ir aplicando también se presenta de esta forma dice y dice 1 2 3 y dice así miren este es el ejercicio hallar k hallar k hallar k para que una raíz sea el doble de la otra ah caray ahora que dice miren hallar k para que una raíz sea el doble de la otra me pide esto primero anotaré valores a a vale 2 positivo b b vale de x su coeficiente k positivo y c c vale 36 positivo listo ahora si dice miren hallar k para que una raíz para que una raíz x sub 1 sea sea significa igual ya sea significa igual para que una raíz me estoy refiriendo a x sub 1 sea es igual el doble significa 2 la otra la otra raíz la otra raíz va a ser x sub 2 no para que una raíz sea el doble sea doble de la otra pegado de la otra es multiplicación así eso me pide a caray y ahora quien podrá defenderme que hacemos recusemos a una de las fórmulas miren vamos a anotar las formulitas que tenemos las que hemos visto de suma o multiplicación generalmente no recíprocas no tampoco las las simétricas ya miren partimos de esto x sub 1 más x sub 2 es igual a menos b sobre a esta es una forma la otra vamos a elegir cual puede ser más fácil x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a cual me conviene yo tengo que sazonar pensar cual me conviene miren si x sub 1 aquí de espejo va a ir a a dividir si o no va a ir a dividir puede ser que me sirva o si nos miren también puedo partir de esta fórmula esta es la que me conviene o de esta también cualquiera de los dos va a ser igual a ver sacaremos con la suma miren x sub 1 más x sub 2 es igual a menos b sobre a miren pero x sub 1 cuánto vale miren x sub 1 vale 2 x sub 2 2 x sub 2 más x sub 2 es igual menos b b cuántito vale menos b negativo b b vale k menos k sobre a a vale 2 así son términos semejantes 2 más 1 3 x sub 2 es igual a menos k sobre 2 este 2 que divide al otro lado a multiplicar 2 por 3 6 x sub 2 es igual a menos k así va a ser ¿no? pero ahora me falta x sub 2 ah caray creo que no no era conveniente parece ¿no? a ver vamos con esto siempre se van a fijar ¿cuál es conveniente? ahora veamos ¿qué tal si hubiéramos partido de x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a aquí va a ser aquí vamos a hacer con la multiplicación x sub 1 aquí también voy a anotar por favor vamos 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 x sub 1 por x sub 2 es igual a c sobre a x sub 1 x sub 1 vale 2 2 x sub 2 por x sub 2 es igual es igual c c es 36 sobre a sobre 2 seguimos 2 por 1 es 2 coeficientes x sub 2 por x sub 2 x sub 2 pero al cuadrado 36 entre 2 36 dividido entre 2 ¿cuánto es? 18 ahí está este 2 que multiplica a dividir entonces tenemos x sub 2 al cuadrado es igual 18 entre 2 ya acabamos ya acabamos este cuadrado al otro lado despeje como raíz cuadrada entonces x sub 2 es igual raíz cuadrada de 18 entre 2 9 9 y raíz cuadrada de 9 3 x sub 2 es igual a 3 más y menos ya sabe más menos voy a trabajar con el más aquí está x sub 2 vale más 3 entonces diremos 6 por 3 positivo es igual a menos k 6 por 3 18 18 es igual a menos k si quieren multiplican por menos 1 menos por menos menos por más menos 18 menos por menos k el resultado final volteando k es menos 18 ahí está el valor de k con los dos siempre van a combinar a veces con 1 y les va a salir ya con 1 les va a salir entendido siempre van a combinar con la suma y la multiplicación cuando les diga el doble el triple ya entendido no ve damas y caballeros así se trabaja ahora también el otro va a ser más 18 porque es menos más he trabajado con el más menos más 18 dos signos va a tener listos señores postulantes a militares y policiales que tal fácil o difícil que les ha parecido fácil no sé que te pasa listo quedamos ahí entonces nos vemos el día de mañana jóvenes señoritas voy a pasar el enlace el video y el pdf también al grupo para que sigan se forzando chao chao nos vemos hasta el día de mañana chao chao jóvenes chau chau